Y bueno, contarles que Rotará Club Maldonado está organizando para este domingo 6 de septiembre una limpieza de costa, que va a arrancar acá en parada 12 hasta parada 25. Una jornada que la idea es justamente reflexionar el cuidado de nuestras costas, no solo por el cuidado del medio ambiente, que es fundamental, sino también por el cuidado de algo que es tan apreciado para nosotros, que vivimos de eso, la costa. Vivimos siempre a espaldas de lo que es el océano, la playa, y bueno, la idea es cuidar nuestro ecosistema, sobre todo de dunas y playas, que es importante para todos nosotros. Nos contactamos con los municipios que nos dieron su apoyo, y bueno, después de la reconexión va a venir una empresa, Ecotecno, y bueno, van a hacer la recolección de las bolsas y todo eso. Los municipios de Maldonado y Punta del Este nos han colaborado con muchas cosas, por ejemplo, los municipios de Maldonado, nos colaboró con las bolsas, los guantes, el municipio de Punta del Este nos colaboró con el tema de, justamente, planillas para justamente clasificar la basura, nos colaboró con también todo lo que es la bebida para la gente, obviamente va a ser una jornada muy complicada, esperemos que el tiempo nos acompañe y bueno, esperemos que salga todo bien. La idea es arrancar a las 10 de la mañana hasta 2 y media del mediodía. Lamentablemente es un domingo, para muchos nos va a costar levantarnos, obviamente, pero la idea es justamente poder concretar la actividad y un día que justamente podamos participar todos, para todo el mundo, no solamente las instituciones. Para todos invitados. Exacto, es para todo el mundo, todo el que quiera acercarse y venir a limpiar, que hay mucha gente interesada, se puede acercar a las 10 de la mañana acá en Parada 12, donde nos vamos a vivir en grupos y vamos a trabajar todos juntos.